Bonitas tardes Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras vuelve otra vez Sé que te vas, yo también me voy Dame un besito pa' poderme ir Voy a tomar la vía de Sonora Voy a montarle al ferrocarril Ahí lo va, pariente Fabián Un besito feliz Arriba el cajón de cancha Y todos los ranchos Con parán Con parán Torres muy altas del campanario Donde temprano se oculta el sol En donde habitan dos mil palomas Donde fabrican nidos de amor Arriba los ojitos del puente Sinaloa Arriba los ojitos del puente Sinaloa Tienes tu cara tan reluciente Comprometida con el amor En cada mirada es una sonrisa En cada sonrisa es una ilusión Immigrant con arriba los ojitos del campanario Ven a van comparte A ver tu organizations Más bebé Juro gaachíde viejo A sea capốt Primho Al boca paré Más bebé A la pará Sרגl Sé que te vas, yo también me voy Dame un besito pa' poderme ir Dame tu mano, aquí está la mía Dile a tus padres adiós, adiós